Este es un reportaje especial del Pulso de la República. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Apenas puede ser posible, chingada madre, ¿qué está tan a gusto en la pinche playa? Pero no, aquí está su pendejo. ¡Armen! Oye, Chumel, ¿viste lo que pasó? Ya vi, ya vi, ya es un pedo, hombre, sí, sí, a ver, ponla, ¿está todo listo ya? Sí, ya te llegó el mensaje. Ya voy, sí, yo vi, sí lo vi, sí lo vi. Y vendrás, bañada por las olas y ceras. Pa' mejor, ahí, chumelo aquí. ¿Qué pasa? ¿Ahí está la corbata? Güey, cámbiate la camisa, aunque sea. ¡Estoy de vacaciones, señor! Nomás acabo esto y me regreso, ¿sí? Gracias. ¿Dónde está Víctor? Nadie lo ha visto, desde el Metropolitan, güey. Se tomó vacaciones ese pinche calvo infeliz. ¿Y a quién le pidió permiso? A nadie, nada más dijo que iba a ir al OXO, pero pues ya no lo vi. Ay, joder, la chinga. Pues no tengo tiempo para estas cosas, vamos a darle con... ¿Cómo te va, mijo? Chinga madre, no, no, me está hablando mucho de la cabeza. No tengo tiempo para... Hueles mucho alcohol, por favor. ¿Cómo? Hueles alcohol. Y tú hueles a papa con chorizo, pendejo, y no me estoy quejando, ¿ok? Dale ya. Ay, güey, por eso Víctor no viene, güey. ¿Qué? No, nada, 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 señor. Vamos a correrla, mijo. Hoy, el Pulso de la República regresa en calidad de urgente, debido a un hecho que ha tomado al país por sorpresa, mientras disfrutábamos de nuestras vacaciones de Semana Santa, pero no se preocupen, aquí tienen a su pendejo, ¿eh? Cuando quieran, así que comencemos. Así es, amigos, todos sabemos de qué vamos a hablar, es una noticia que se habló por cielo mar y tierra, el pasado fin de semana, y es efectivamente que en Michoacán muere un joven ahorcado mientras interpretaba a Judas en el Viacrucis. Esa no es la nota. Ricky Durden, o sea, ¿alguien está checando esto? Sí, yo, yo, señor. ¿Quién eres tú, mijo? Gabrielo, señor. Llevo dos años trabajando aquí. ¿Gab? Sí, me mandaron. ¿Y dónde está? Sí, gracias, mijo. ¿Dónde están los demás? En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad, te verás bañada por las olas y serás... No, es que todo tengo que hacer solo, claro, pero no pasa nada, aquí es su pendejo. La noticia es que, señoras y señores, atraparon a nada más y nada menos que a Alex Huerta, también conocido como Javier Duarte, también conocido como la Rigoberta Menchú Blanca, también conocido en Veracruz como el Robin Hood que robó y olvidó dárselo a los pobres y conocido en el Pulso de la República como ¡Hijo de tu puta madre! ¡Aleunaste mis vacaciones! ¡Ojalá te hagan recoger el jabón en polvo, cabrón! Para los que no conozcan a Javier Duarte, no, no es el villano de Toy Story 2, sino el exgobernador de Veracruz acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito por 3 mil millones de pesos en propiedades y otros 675 millones usando dinero del erario. ¿Se acuerdan cuando dijo que en Veracruz solamente se robaban pingüinos y gancitos? Pues el señor olvidó mencionarse a sí mismo. Además de los delitos de peculado por desvío de fondos de 35 mil millones de pesos para beneficiar a personas cercanas a él y el incumplimiento de sus deberes como gobernador, es decir, estamos tal vez ante uno de los cabrones más rateros que hemos visto en la historia del Pulso y vaya que hemos visto ratas. ¿Pasaron 136 días desde que este infeliz se dio a la fuga? No, ¿el otro infeliz? No, el otro infeliz. Ese. Cuando este sábado por la tarde, mientras me encontraba en misa, rezando, en ayuno y reflexionando, meditando sobre la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo tomó la forma de un tuit y me dijo, este es mi hijo muy llamado, ya agarramos al Duarte. Y no en Canadá, donde López Origa dijo que se encontraba el ex gobernador, sino todo lo contrario, pero muy todo lo contrario a Canadá. Duarte fue encontrado en un hotel en el municipio de Panajachel, Murciaparte otra vez. Duarte fue encontrado en el municipio de Panajacha... Otra silla. Duarte fue encontrado en un hotel en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. Guatemala. Y no, ni siquiera en la capital. Tuve que leer como seis veces para poder leer bien Panajachel, man. Panajachel. Eso, madre. Y aparte, ve la ropa que, que pinche oso, cabrón. Te robaste puto, cientos, millones de pesos y sales vestido como chofer de microbús de Metepec. También tantita madre, mijo. Eso sí, eso sí, más flaco. Se ve que la presión que te está buscando la Interpol ayuda a bajar unos 20 kilos, está muy buena esa dieta. Así que ya sabes, señorita del hogar, cuando quiera bajar un chingo de pesos, solo robe muchísimo dinero y en cuanto sean gobernadores, la Interpol lo va a buscar y sin dietas ni ejercicios. La Interpol ya llevaba un par de días siguiendo de cerca las pezuñas de Duarte, pero la pista fatal. El golpe traidor. La puñalada trapera sucedió cuando el concuño de Javi Du se lanzó a Guatemala para llevarle a sus hijos y ya de paso unos milesitos de euros para que mi Javi no pasara hambres en un hotel de lujo donde se hospedaba. Interpol llamó a la habitación de Duarte. Esto pasó y dijo Sí, mire, pinche don Duarte. O baja y se entrega así por las buenas, así bonito, o subimos y le hacemos un cagadero y a todas maneras nos lo llevamos porque lo tenemos pinche rodeado, puerco, marrano. No sé por qué soy del Interpol si hablo de Monterrey. No, pues si me tienen rodeado, deben ser muchos, ¿no? Estoy bien marrano. Y si corro. No, igual ni me agarra porque aparte aprovecho que traigo los Nike Run, historia real. No, a lo mejor ya me voy a entregar. Voy a hablar con ellos. Señor del Interpol, escúcheme bien. Y se entregó con un dejo gallardo y valiente, diciendo con su voz penetrante, como de bronce, como imitando a las aves. Yo soy Javi Duarte Ochoa y en la cara no, porque de eso vivo con mi vieja, muy guapos los dos. Sí merecemos la abundancia de belleza en nuestros rostros. Mientras tanto, en las oficinas del gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes se vive algo parecido a esto. Y a ver, chiquitos, ojo, en menos de una semana han atrapado a dos exgobernadores prófugos al igual que Javier Duarte con ayuda de la Interpol atraparon a Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas, que este no robó tanto, pero al menos tuvo la decencia de irse a esconder a Italia, no como al otro que lo agarraron en un pesebre en el culo del mundo, o sea, Guatemala. Y con este par tras las rejas, la gente empezó a decir que igual todo, güey, es una cortina de humo para que el PRI demuestre que sí cumple y con eso ganar las elecciones del Estado de México, porque todo el mundo va a decir, es una noticia nacional, pero todo el mundo sabe que la elección buena es la de el Estado de México, o algo así. O el gobierno contrató unos dobles para que los priistas reales regresen a su planeta reptiliano. Ahí están los signos, carnal. O que esta es la manera en que el gobierno quiere que estemos distraídos para otro gasolinazo. ¡Despierta, México! Carmen, el este año 2018. Mientras que el gobierno mexicano tiene 60 días para presentar la papelería adecuada para la extradición desde Guatemala, que no tienen que hacer nada, nomás déjenos lo amarrado ahí afuera y nosotros pasamos por él, tampoco. Es como que, bueno, igual no lo encontramos, ¿eh? Oigan, ¿pues dónde dejaron a Duarte? Se los dejamos afuera, está amarrado el señor, te trae un letrelo ahí. Soy Javier Duarte. No, es que no lo vimos. No, pues ya, otra, otra busca. Sí, hombre, ni modo, pues es que también, ahí va la coordinación, ¿no? Gracias al pulso de la república celebramos que sea como sea le pusieron un lazo al cochino y está detenido en Guatemala, cortina de humo o no, chingando nuestras vacaciones o no y haciendo que López Orega pide disculpas. Esto es bueno, amigos, aceptemos la buena nueva, él resucitó. Esperemos tener una semana más tranquila y no nos llamen a menos de que atrapen a otro pelón infeliz. No, no haces a Duarte, hablo de este pelón infeliz. Si usted encuentra a este hombre, les suplico, por favor, que lo reporte a las oficinas del Pulso de la República porque se escapó y es muy peligroso, sobre todo si usted estaba vestido con una botarga montado de quesadilla o burrito, corre mucho peligro, corre mucho peligro. Cuidado con este hombre. Aquí están los teléfonos que aparecen en pantalla, háganlo, por favor. Nosotros regresamos, bendito Dios, espero la próxima semana porque seguimos de vacaciones, chiquitos. Pásenla muy bien, nos vemos, estupetos. Guiño. ¿Ya es el guiño? Es que no me estás viendo. ¿Qué la verga? Ya, vamos.